¡Hola gente letra del planeta! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que súper súper bien. En este video voy a estar mostrando la colaboración de Bratz con Jimmy Powell y a Sasha de Rock Angels. Voy a empezar a mostrarles la caja de Sasha. En la parte de abajo vemos que dice Bratz Rock Angels y tenemos el artwork de Sasha. Los lados son curviados porque es como un medio círculo la caja. En la parte de abajo tenemos información de emergencia y el logo de Bratz Rock Angels. Aquí en la parte de enfrente tenemos que es la reproducción del 20º aniversario de Bratz cuando cumplieron 20 años. Y en la parte de atrás tenemos una imagen con las 4 chicas, 5 chicas perdón, Sasha, Roxy, Chloe, Jasmine y Jade. Que bueno sabemos que Jade no se ve así, tiene el cabello blanco pero bueno, X. Y en la parte de arriba también dice Bratz Rock Angels. Aquí podemos ver sus accesorios enfrente y que incluyen un póster gratis, bueno, gratis. Y aquí tenemos la colaboración de Jimmy Powell. Que la caja pues ya sellada que dice bajo Bratz Jimmy Powell. Que si lo pronuncie mal pues perdón, no sé, la verdad nunca he escuchado. O sea, según yo es Jimmy, pero ustedes corrijan. Vemos que traen accesorios, cartelitos, las puñecas que son Roxy y Nebra. Los lados tienen este diseño de colores. Love, Pride and Power. Atrás está el artwork de las muñecas. Y información. Roxy y Nebra se unen a la marcha por el orgullo en Stasville, que es donde viven las Bratz. El mundo de las Bratz, la ciudad de las Bratz. Estas chicas que adoran la moda apoyan y celebran el amor en todas sus formas. Aquí básicamente es cuando nos confirmaron que Roxy y Nebra son pareja. Entonces sin más voy a abrir las cajitas y vuelvo. Y Nebra son pareja. Y Nebra son pareja. Y Nebra son pareja. Y Nebra son pareja. Y bueno gente, después de como dos horas de intentar abrir esto sin arruinarlo. Pues ya están fuera de sus cajas. Voy a empezar con los accesorios de Sasha. Trae un collar. Que se mueve. Es como un corazón hecho para que lo veas de dos lados. Que bueno, más que un corazón tiene forma de plumilla de guitarra. Pero ahí está. Y trae dos aretes. Que también se mueven en rojo. Que también se mueven en rojo. El collar es negro y los aretes en rojo. Tiene este botecito en forma de estrella. No sé si sea como un pinta uñas o algo así. La verdad no le hallo forma. Pero pues lo trae ya. Trae dos pulseras. Una cuadrada negra. Y otra circular en plata. Trae unos lentes rojos. Que pues obviamente si fueran reales no verías nada a través de ellos. Trae un super mini celular en rojo plata. No, rojo metálico. Metálico. Que se puede abrir y cerrar. Pero que les digo es super mini. Incluso para ella misma. Es como que. Incluso para las mismas bras es super diminuto. Y trae un segundo outfit. Que es una playera roja. Que dice Rock Angels en blanco. Y una falda negra con brillitos. Que yo espero que no se le caigan. Tiene un stand para su micrófono. Y un micrófono, claro. Que se puede quitar obviamente. Y todo está pintado en metálico. La verdad tienen mucho detalle. Eso es algo que a las bras nunca les ha faltado. El stand me encanta. Porque es de los que. La muñeca nada más necesita ponerse en los palitos estos. Con el zapato. Y ya se queda parada. Que es algo que me hubiera gustado que hicieran con los stands de estas dos. Pero no lo hicieron. Tiene su guitarrita negra. Ahí me habían dicho el nombre de este estilo de guitarra. Y ya se me olvidó. Pero bueno. Ahí está en negro. Tiene un rayito rojo. Bueno es un bajo. Tiene cuatro. Ahí es un bajo. Un bajo de cuatro cuerdas. En la que solo puedes ajustar tres. No sé cómo funciona eso. Pero ahí está. Y de milagro no están completamente huecos de atrás. Ya saben que Barbie siempre los deja huecos de atrás. Y la muñeca trae su gorrito rojo. Imitación de cuero en rojo. Con líneas en negro que no están pintadas. Está todo cosido. Lo pintado son estos. Estos peroles en plata. Pero pues casi no se ven. De hecho si fueran reales hubiera estorbado mucho. Entonces ayuda a que estén pintados. Trae dos aretes. Circulares en plata. Y quiero que vean su cara. Porque yo les he visto mucho hate a la reproducción de Bratz. Creo que ya las acomodará un poquito. Pero a mí me gusta mucho. La cara de esta Sasha. Se me hizo muy bonita cuando la vi. Y dije. Ah pues la voy a comprar. Porque aparte elegí a Sasha. Porque era la más barata en su momento. Yo quería una Rock Angels. Y pues Sasha fue la más barata. Entonces la elegí por eso. Pero luego vi sus caras. Y dije. No si la de Sasha está más bonita que las demás. Trae su chamarra de cuero negra. Sus pantalones. Mezclilla. Botas rojas. Los pantalones tienen una tira de imitación de cuero en rojo también. Y estos estoperoles están pegados. Y trae un cinto negro que se quita por separado. O sea también se puede quitar. Y abajo. Ay no le corté. Trae una camisita blanca con rosas rojas. Y ahora Roxy y Nebra. Empezamos con el bolso de Nebra. Es un. Una bola disco. Todo en plata metálico. Y tenemos accesorios. Un abanico. Un megáfono. Y una botella de agua. Que tengo que abrir. Ay Dios. Ay esto me duele mucho. Ay no quiero. Es que me encantan también los detalles. Ay si me guste. No si los tengo que abrir. Especialmente este porque quiero así ponerle estas cositas. Tiene una botella como de champán. Dos copitas. Dos clips para el cabello. Y tres pulseras. Una en morado. Azul y rosa. Que pues son para hacer la bandera bisexual. Porque sabemos que Nebra es bisexual. Ok. Esto es doloroso. Ah no quiero. Ok. Y ahora sí. Aquí está el megáfono. Si me dolió abrirlas. Ay Dios. No quería. El abanico que tiene forma de corazón. Este está todo en rosa. El megáfono está todo en rosa. Con algunos detalles pintados en morado. La botella de agua. Que es plástico transparente. Pero tiene una calca de Bratz. Los clips para el cabello. Son tres corazones. También rosa, morado y azul. La botella de champán. Tiene un arco iris y un corazón. Y también la parte de arriba. Está pintada de dorado con blanco. Las botellitas de champán. Tienen la forma correcta. Pero el tamaño. Siento que está muy chiquito también. Y las tres pulseras. Pues son iguales. Nada más un círculo. De un color. Una en rosa, morado y azul. También vienen con su sobrecito. De Bratz. Que incluye el certificado. Que este la verdad si me hubiera gustado que fueran un solo idioma. Porque esto de que se abra para revelar todos los idiomas. Pues como que lo veo muy chafoncito. Me hubiera gustado que fuera nada más la tarjetita que dijera certificado. De un solo lado. O que lo hubieran impreso de ambos lados. Porque esto de que se abra así. No me gusta mucho la idea. Pero bueno. Y está el logo de Bratz. Y el de Jimmy Paul. Y pues empezamos con Nebra. Que me costó mucho ponerla en su stand. Porque creo que los zapatos están muy altos para esto. Entonces la voy a sacar. Y vemos que los stand tienen brillitos de arcoiris incrustados. Incrustados. Perdón. Son transparentes y llenos de brillos. Nebra tiene un gorro sombrero pues. Un sombrero como de paja. Que tiene su listón de arcoiris arriba. Y tiene tres pins de banderas. Ay se me... No soy experta en banderas. Así que mejor no voy a decir. Si no estoy segura no voy a decir nada. Pero creo que esta es no binaria. No me acuerdo. Pero su maquillaje pues está bien lindo. En azul con rosa morado. Y sus labios morados. Me encanta porque cuando yo fui a la marcha. También yo pues me maquillé con el labio morado. Un ojo azul y un ojo rosa. Porque pues no sabía mucho que hacerme. Y no tenía mucho tiempo. Pero pues esta idea está mucho mejor. Tal vez para este año se la robó. Tiene dos aretes. Con el símbolo femenino en rosa. Con brillos incrustados. ¿Por qué me cuesta esa palabra? No sé. Tiene este abrigo arco iris. De peluchito. Que tiene forro por dentro en rosa. Y esto es para que lo voltees. O sea mucha gente dice que ¿por qué no lo cosieron esto después de voltearlo? Pues la verdad es que conviene más. Porque si quieres lavar esto lo tienes que voltear. Para que no se dañe el peluche tienes que volverlo a voltear. Para que el forro te proteja. Y ya pues si se daña el forro pues no se ve tanto. Ok. Vamos a quitarle esto. Se le pueden separar los brazos para que la vista es más fácil. Pero le voy a quitar el... Ahí está. Le quité el super abrigo. De arco iris. Qué hermoso la verdad. Ah, olvidé decirles. Aquí atrás está el póster de Rock Angels que traía Sasha. Y ahora sí Nebra trae este... Esta blusa pues. Con una manga. O sea, sin una manga y con una manga larga. Y trae un diseño con todos los colores del arco iris. Es un diseño abstracto. Sus pantalones son rosas. Tienen un... Cinturón morado con brillos. Y un corazón. Este sí está cosido el pantalón. Este no es por separado. El pantalón tiene detalles cosidos en morado. Y atrás tiene la impresión de dos labios en los bolsos de atrás. Y la parte de abajo... Tiene imágenes de Chloe, Sasha, Jasmine y Jade. También en el diseño abstracto de Jimmy Paul. Y lo que más me encanta son sus zapatos arco iris. O sea, la plataforma es arco iris y tienen un corazón. Que completa la bandera nueva. Creo que es la más moderna. La edición actualizada creo que es. Y enfrente también tienen corazón en rosa con sus... Le hice sus tirantes, tiritas, listones. ¡Ay, Dios! Con sus listones. Ah, bueno. Creo que olvidé mencionar su cabellazo larguísimo. Está chino y le llega casi hasta los pies. Entonces, imagínate si fuera lacio. No, pues le pasa a las piernas. Es súper suave y esponjoso. Te olvidé decir que el de Sasha tiene algo de producto. Pero una vez que lo laves, pues me parece que... Sí va a quedar súper lacio. Y ya vamos con Roxy. Que ella sí cabe perfectamente a la altura del stand. Ambos son iguales. Y ella viene con este... Chal... Tira... No sé cómo se llama. Este estilo de bufanda. Que es larguísima. O sea, ven... Está más larga que mi brazo. Que mi antebrazo, pues. O sea, lo de mi mano. Mi brazo. O sea, está larguísimo. Que usualmente en... Este tipo de cosas para muñecas. Nomás le hacen una tirita para que le rodille el cuello y un poco los brazos. Sería como de este tamaño. Pero... Está larguísimo y me encanta. Roxy trae su gorra. Rosa. Que está así. Tiene el pin de la bandera lesbiana. Y dice Cure Power. Que el mío se lo cosieron al revés. Rayos. Tiene estoperoles aquí. Bueno, están moldeados. Pero sí parecen hasta real. Porque abajo tienen como el sello. Y dice Roxy y Nebra. Qué bonito. También su maquillaje, pues. El mío está un poco... Extraño de aquí arriba. Pero, pues. Es por el brillo. Nunca me ha gustado el brillo en muñecas. Ni en su maquillaje. Y bueno. Vemos que... Roxy no tiene aretes. Pero... Vamos a ponerle los de Sasha. Los extras que trae Sasha. Pues para aprovechar que tenía unos aretes extra. ¿No? De una vez se los pongo. Trae su chamarra y su falda. Que son como... Vinílicos. Son en rosa. Con muchos labios pintados. Bueno, un estampado de labios. Tiene una cadena de plástico. Que dice Bratz. En plata. Sus calcetas. Bueno. Que sabemos que las Bratz usan como calentadores. Porque no tienen pies. Pero... Son calcetas. También con la bandera lesbiana. Lesbica. Y tiene sus botas de combate. En rosa. Con detalles de brillito. Que yo creo que le voy a lavar lo más posible. Para que deje de tirarlos. Si se le quita todo. Mejor por mí. Y ya los pinto después de un rosa. De un rosa más oscuro. Porque prefiero que estén pintados. A que no. Y este pin. Alguien dígame por favor. ¿Qué significa el triángulo rosa? La verdad no sé. ¿Qué significa el triángulo rosa? Este sí sé que es un corazón. Con la bandera transexual. Con la bandera trans. Que no sé si significa que Roxy es trans. O nada más se lo pusieron. Porque no sabían que. Alguien dígame si es canon. Que Roxy sea trans. Y qué significa. Este triángulo rosa por favor. Su falda también se ve. Tiene una apertura aquí de un lado. Con dos listones. En brillo morado. Y dorado. Y no había visto la chamarra aquí atrás. Dice Bratz. Y también su cabello. Tiene los colores de la bandera. Un poco alterados. Porque trae morado. Y un naranja más fuerte. Pero. Pero ustedes saben que representa la bandera. Ustedes y yo sabemos que representa la bandera. Y entonces ya voy a. Quitarles la primera capa de arriba. Para ver su segundo outfit. Que Nebra no tiene. Pero en Roxy pues sí podemos ver que tiene. Otros shortsitos. Calzoncitos morados. Con el mismo estampado de labios. Y su camiseta de Jimmy Pau. Y bueno aquí están todas en su segundo outfit. Que bueno. Nebra nada más tiene uno. Pero le quitamos su saco de arco iris. No olvide mencionar que Sasha tiene su cepillo rojo de estrella. Típico de Bratz. Roxy y Nebra no traen cepillo. Pero pues cepillar el cabello de Nebra sería un crimen. Porque es hermoso. Y a Roxy le di la pulsera de Sasha. Porque a Sasha no pude hacer que él se la pasara entre los brazos. Vamos a ver a Sasha. Le puse su pulsera cuadrada. Que esta sí se le puede poner. Porque viene hueca de un lado. Entonces nada más se le pone de ladito y ya está. Le puse la falda y la playera. Y le dejé el cinto. Que por cierto se me había olvidado la parte del piercing. Tiene ahí un diamantito pegado. Que es como un piercing de ombligo. Que se me había olvidado que lo traen. O sea se me olvidó toda la polémica. Que generaron estas muñecas. Nomás por tener una piedrita. O sea la polémica primero empezó por el tatuaje. Y luego el piercing no ayudó mucho. Puras tonterías la verdad. Ah. Le puse dos lentes. Que pues no le vemos la cara. Y pues el gorro es de un tinto y la ropa roja. Entonces no combina mucho con este vestuario. Pero así se ve el cabello de Sasha. Tiene arriba unas luces en rubio. Y su cabello es un castañito clarito. Y pues Roxy es la que cambia más. A Nebra nada más le puse sus... Broches. Su broche es... Y en el brazo le puse sus brochecitos. Roxy pues aquí está. También le puedo quitar la gorra para que veamos su cabello. Que pues está literalmente aplastado por la gorra. También está súper suave y súper largo. Nada más tiene algo de producto aquí en la parte de adentro. Que pues con una lavadita sencilla se le quita. Pero sí es muy suave, muy largo. Y ahí está. Perfectamente incrustado. Y pues la camisa de Jimmy Powell. Bueno que tiene el diseño de Jimmy Powell en el coiris. Tiene las mangas también con las banderas. Para que combine con las calcetas. Y ese es un tono como azul, índigo, morado. Es como un azul, oscurito, moradito. No sé qué color sea este. Díganmelo en los comentarios. Y ahí está la parejita queer. Y Sasha. Rock and Angels. Haciendo pues el malter, si entre comillas. Pero bueno. Podemos decir que Sasha va a tocar en un concierto de... Del desfile del orgullo. Nada más estoy viendo cómo se le ve el gorro de Sasha aquí a Roxy. Porque combina perfecto con sus labios. Y como a Roxy ya le habíamos puesto los aretes rojos. Pues es un look extra. Entonces ya nada más las voy a dejar en el outfit que más me gusta a mí. Y vuelvo. Y bueno gente. Sí las voy a dejar por un tiempo. Sí pienso volverle a poner a Sasha sus pantalones. Pero es que tengo una debilidad por las brats en falda. No sé. O en shorts. Se ven hermosas. Bueno no solo por las brats en general. Prefiero los shorts y las faldas. Son mucho más cómodos. Y mucho más bonitos para mí. Mi opinión. Pero sí me gusta mucho cómo se le ven también los pantalones con las botas. Entonces. La iré cambiando entre falda y pantalón. Le dejé su collar. Y la blusa blanca con su chamarra. Y el gorrito. Como pueden ver ya la ve el cabello. Si está súper suave. Lo cepillé sin problema. Pero aún sigue un poquito mojado. Entonces habrá que esperar a que se seque. Para ver el resultado real. También la ve el de Roxy. A Nebra no le hice nada. Me dio miedo. A Nebra le puse la bufanda gigante. De Roxy. Se la puse a Nebra. A Roxy la dejé como vino. Nada más con los aretes y en la pulsera de Sasha. Pero sí Roxy la dejé como vino. Yo creo que en ratos le iré quitando la chamarra. Porque pues no me gusta mucho la movilidad que le dejan los brazos. Pero por ahorita sí va a estar. También su cabello que les digo. Súper suave. Encepillado. Nada. Enredado. Súper lacio. Y le dejé su gorrita. Y a Roxy le puse sus clips bisexuales. Y pues también en ratos le iré intercalando el gorro. Porque pues también me gusta mucho. También está súper bonito el gorrito. Entonces lo iré intercalando entre los clips y el gorro. Así que creo que todas les iré cambiando de vez en cuando. Porque también va a volver a tener su abrigo. No crean que no. Es una pieza increíble. Y si vale la pena que la traiga. De vez en cuando. Pues cualquier muñeca. Ya encontraré la ideal para. No pues es que. Es que Nebra es la ideal. Está hermosa. Me encanta su maquillaje. Esta muñeca creo que es mi. Mi nueva inspiración. Ya les quiero hacer fanarte las dos juntas. Pero más que nada porque Nebra me encantó. Me encanta su. Su mirada. Su maquillaje. Y también Sasha está súper bonita. No sé. Creo que. Me encantan estas. Estas dos son definitivamente mis favoritas. No tengo nada en contra de Roxy. Nada más que. Pues no me gustan los brillos en el maquillaje. Entonces como que. Le quitan. Appealing. Voy a ver como. Si alguien sabe una forma de quitarle el brillo. Sin dañar el maquillaje. Déjenmelo saber. No sé si con alcohol o algo así. Pero bueno yo. Por ahorita me despido. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Servido de información o algo. Los quiero mucho. Bye. 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 Bye.